Ricardo Gómez Hernández, ahora sí que el techo se lo llevó todo y la milpa, estuvo muy fuerte el huracán y sí nos gustaría que nos ayuden con los techos porque ahora sí que nos beneficia mucho para nosotros, no tenemos a dónde guardar nuestras cositas. Sí, también todo se tendió la milpa, así que yo cubro los gastos para ellos, entonces sí necesito que ahora sí que me echaran la mano de un apoyo sobre nuestra casita. Florencio Gómez González, pues aquí son media hectárea, y aparte por aquí hay media hectárea, y aparte aquí abajo media hectárea, y todo está igual con esta, yo creo que más de cinco mil, pues es lo que nos costó todo la cultivada y todo el barbeto y toda la semilla, los sembradores, todos los trabajos. La mañana iba yo a ver el juez de paz, pero no le encontré. ¿Ahorita no ha venido el juez de paz? No, iba yo después de lo que iba yo a buscar, pero me dijo su hijo que se encuentra hasta como las ocho de la noche. Bueno, la siembra esa sí, ya nos dijeron allí del comisariado, dice que nos va a apoyar, pero no sabemos, ahí ya nos levantaron estos nombres. Pues ahorita tenemos todavía un poquito de maicito, pero también aquí ya iba yo a sacar ahorita porque todo se mojó por adentro, por ahí le tocó el agua. Sí, porque pues tenemos adentro, y que se volteó todo el airecito al techo, pues todo se mojó. Ahorita estoy pensando, voy a sacar para que se seque, si no ahí va a nacer. Pues sí acudimos al juez, pero en realidad a veces como puede tocarnos la ayuda o como puede no, entonces pues ahora sí que no contamos tanto con él.